Coin Telegrafo en Español les presenta las noticias más importantes de la semana. El presidente de El Salvador afirma que el repunte del turismo en su país se debe en gran parte a Bitcoin. El tesoro estadounidense sanciona las direcciones de USDC y ETH relacionadas con Tornado Cash. Circle congela las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash, que están en la lista negra de Estados Unidos. Un hackeo causa pérdidas de hasta 8 millones de dólares de una serie de monederos basados en Solana. Michael Saylor dejará de ser CEO de MicroStrategy, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.